Oración a San Melchor para grandes y graves problemas y necesidades Glorioso San Melchor, Sacerdote de Dios, Misionero fervoroso, Apóstol infatigable, Mártir de la fe de Jesucristo, Bienaventurado Protector y Bienhechor, Desde el lugar que ocupas en las alturas, Sé nuestro glorioso intercesor, Te necesitamos en nuestras fatigas y angustias, En esta ocasión me acerco a ti confiadamente, Solicitando tu consuelo en mi dolor, Tu esfuerzo en mi desaliento, Tu auxilio en mis graves problemas, E implorando tu ayuda en mi gran necesidad, Hacer la petición que se desea. Continuamos. Tú que padeciste persecución cruel, Sentiste hambre extrema y sufriste una cruel guerra civil, Ruega, por favor, por mí ante el Señor, Y consígueme por tu poderosa intercesión, Lo que con tanta esperanza solicito. Aleja toda injusticia y carencia de mi vida, Toda opresión y aquello que me perjudique, Y lléname de bendiciones y cosas buenas, San Melchor de Quirós, Santo Bendito. Tú que anduviste por caminos de humildad, Quítame el espíritu de soberbia. Tú que entregaste a Dios con tanta generosidad, Haz que desaparezca en mí el egoísmo. Tú que siempre confiaste en la bondad divina, Haz que yo nunca pierda la confianza en su auxilio. Y por la especial devoción y amor que sentiste, Por la sagrada pasión de Jesucristo, Nuestro Señor, hermano y Salvador, Y por la Virgen María, nuestra Madre dolorosa, Alcánzame de ellos su protección y amparo, Hoy y en cada día de mi vida en la tierra. Haz que crean Dios con la intensidad de tu fe, Y que sirva a Dios con la negación como tú le serviste. Que le ame sin reservas como tú lo hiciste, Y que no me olvide de darle las gracias por los muchos favores que nos hace cada día. Haz que arda en mí aquella caridad que te llevó a sufrir tan horrible y doloroso martirio. Que me entregue de corazón al prójimo, Y que sepa dar mi ayuda a quien lo precise, Sobre todo, a los más desfavorecidos. Si lo que te pido en esta oración es para la gloria de Dios, Alabanza tuya y bien de mi alma, concédemelo. De lo contrario, dame conformidad, energía y entereza. Dame consuelo para sobrellevar mis sufrimientos y cumplir en todo y siempre la voluntad de Dios, Nuestro Padre misericordioso. Amén. A continuación rezamos fervorosamente y sin dejar de confiar en la santa intercesión de San Melchor, Tres Padres Nuestros, Tres Avemarías y Tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para una mayor efectividad, haz la oración y los rezos que se detallan durante tres días seguidos. Melchor García San Pedro, también conocido como San Melchor de Quirós, fue un sacerdote domínico que dedicó su vida a las misiones en Indochina, donde llegó a ser obispo de Tonkin. Pocos meses después de ser nombrado obispo, murió sufriendo cruel martirio en Nandín. Después de largo tiempo de espera, fue proclamado santo junto con otros mártires del Vietnam, el día 19 de junio de 1988, por el Papa Juan Pablo II. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.